Hemos adelantado, Alicia es la propietaria del kiosco Mafaldo, ubicado aquí en el acceso sur al Bolsón. Buen día. Bueno, Alicia, cuéntanos qué pasó el viernes por la noche. Bueno, básicamente y sintéticamente, digamos, nosotros tenemos un horario de corrido hasta las 11 de la noche y el viernes por la noche estábamos trabajando con mi empleado, como todos los días, y bueno, era un día de bastante movimiento, así que estábamos los dos trabajando y en un momento yo me retiro de la caja para hablar por teléfono y fue en ese instante cuando entran dos personas, se ponen detrás de la caja, amenazan al empleado, le sacan el dinero, le sacan el celular y cuando el empleado quiso retener el celular, lo golpean con un cajón de fuego en la cabeza. ¿Le pegaron con la culata del roboré? Le pegaron con la culata del roboré. Yo no vi nada porque estaba hablando por teléfono, fue una cosa de 10 segundos. Lamentablemente no pude ver nada, no pude hacer nada tampoco, igual mucho creo que no iba a poder hacer. ¿Lo lastimaron ahí? Lo amenazaron con un arma, así que él no pudo decir nada, ni gritar, ni pedir ayuda. Entregó el celular, le sustrajeron el dinero de la caja, y bueno, pasó todo muy rápido. Cuando yo regresé a hablar por teléfono, allá no había nadie en el local y las personas estaban afuera que habían visto, me dijeron que al chico lo habían golpeado, así que yo fui en busca de él, que fue a la casa de atrás, y bueno, ahí tuvo que cerrar el local y llevarlo también al hospital. O sea, no esperé ni siquiera que llegara la ambulancia. No estaba muy golpeado, gracias a Dios, fue un golpe leve, le hicieron un punto en la cabeza, pero obviamente el susto que tuvo no se lo pudo sacar, no se lo saca nadie. Los dos, sí, estos que entraron, eran uno, eran dos, estaban bajo respecto a alguna sustancia, comenzados. Mirá, nosotros después vimos las cámaras, así que ya sabemos más o menos quiénes son, no los reconozco, no son clientes cotidianos, así que bueno, la policía ya tiene el video grabado, van a ver si pueden tratar de ubicarlos. Estas dos personas, bueno, eran chicos, ¿qué características tenían? No, las características eran de dos personas adultas, aproximadamente entre 30 y 40 años podrían llegar a ser, o aparentaban un poco menos a esa edad. Mal vestidos, o sea, con un saquito con capucha, no se les veía demasiado la cara en las cámaras, pero por lo menos los rasgos y la forma de vestirse, de caminar, ya con esas características. ¿Se los notó nerviosos, como gente del oficio? No, nerviosos estaban, de hecho, entraron con gafa, lo amenazaron, sacaron el dinero, uno le entregó el dinero al otro, le pegaron al empleado y se fueron. Por eso les digo, fue tan rápido que ni siquiera yo pude darme cuenta de lo que había pasado. ¿Testigos acá en el barrio? Tampoco que la policía llegara. Mirá, hubo gente que vio, pero no los ubiqué todavía, no sé bien quiénes eran, así que después con la policía eso lo veremos más adelante. No, lo que quiero decir es que no es la primera vez que nos asaltaron mano armada. Ya en el verano pasado, estaba yo en la local cuando me asaltaron mano armada, y bueno, hice todas las edificias pertinentes, también hablé con las radios, digamos que esto fue difundido. ¿Se supo quiénes fueron los delincuentes los asaltantes de esa nación en febrero, digamos, de este año, en febrero de este año? No, nunca se supo nada, lamentablemente, a pesar de que yo hice todas las denuncias que tenía que hacer, nunca se supo nada. ¿También estaba filmado, no? No, en esa oportunidad no tenía cámaras. ¿Van a ser públicas las filmaciones para que la gente por lo menos se cuide al cruzarse por la calle con estos delincuentes? Mirá, sería maravilloso que todos supiéramos quiénes son los que están a la expectativa de la gente que trabaja y asaltar y robar y golpear, pero no deben ser los únicos. ¿Cuántas veces has robado mano armada? Mirá, tuve dos robos a mano armada y después los vidrios me los han roto tres veces por lo menos, sustrajiendo cosas de la vidriera. ¿Cómo es un comerciante de esta zona, tan lejos del centro, quizás que no pasa tan seguido la policía para defenderse de estos hechos? Quiero decirte que la policía pasa, no es que no pasa, pero la policía no puede estar todo el día o toda la noche parada en la esquina de mi negocio porque me está vigilando a mí y asaltan en dos esquinas más adelante. Lamentablemente no es esa la solución, me parece que la solución está por otro lado. No sé cuál es. Supongo que hay gente que se dedica a seguridad y que quieren saber cuál es la solución. No lo puedo dar. Lo único que hago es asegurarnos a mí misma. En este caso poniendo cámaras, alarma, rejas. Ahora tengo que poner dos o tres personas para que trabajen a la noche porque una persona solo no se puede quedar, el empleado solo no se quiere quedar. Digamos, tengo que cerrar más temprano porque tienen miedo de quedarse hasta más tarde. Es un perjuicio para mí y para el barrio también porque la gente del barrio ya estaba acostumbrada que tengo el negocio abierto y sabe que... Pierdo el servicio. Sí, pierdo el servicio del barrio y yo... Y vos perdés cliente, eso es bien. Yo pierdo cliente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias.